En primer lugar, y puesto que EH Bildu pide al Gobierno vasco paralizar este proyecto y utilizar ese dinero para satisfacer las necesidades reales de la sociedad vasca, cabe recordar que es una obra que la paga íntegramente el Estado. Obviamente, esto no quiere decir que, al menos en nuestro caso, pensemos que no haya que analizar permanentemente qué pasa con esta obra, qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué puede o debe hacerse en el futuro, por el simple hecho de que no la pagamos los ciudadanos vascos o que la paga el conjunto del Estado. A nosotros nos importa y nos preocupa la cuestión, pero por ser rigurosos sí que creemos que toca señalar y recordar que ese dinero no podríamos dedicarlo a otras cuestiones, como permanentemente plantea EH Bildu en sus distintas iniciativas. Por ir al grano y resumir la posición de UPyD sobre la cuestión, no estamos ni con los que proponen paralizar y abandonar definitivamente las obras del TAP en Euskadi, porque tal cosa es un disparate, ni con los que durante largos años han derrochado dinero público a lo largo y ancho de España en esta infraestructura, en muchos casos por razones exclusivamente electoralistas o clientelares. Estamos con los que quieren que se finalice el TAP en Euskadi, para conectarnos mejor a Europa y al resto de España, pero que no están dispuestos a abandonar lo prioritario. Y lo prioritario a día de hoy en el conjunto del país es destinar los recursos públicos a garantizar el estado del bienestar, las políticas sociales y la salida de la crisis económica. Eso es lo prioritario a día de hoy en Euskadi y en el conjunto de España. La infraestructura del TAP en Euskadi, si bien hoy en día ciertamente la plantearíamos de otra forma, dado que las obras ya están ejecutándose, aunque no solo por eso, consideramos una necedad paralizarlas, proponer paralizarlas, proponer olvidarlas o intentar negar la realidad de los hechos. Entendemos que esta infraestructura es necesaria para una buena comunicación con el resto de España y Europa, pero también entendemos que no podemos olvidar que actualmente el ritmo de construcción no corre tanta prisa, porque aparte de la situación de dificultades presupuestarias, lo cierto es que de los tramos y conexiones más allá de los límites de la CAP no hay noticias, o al menos no hay noticias que justifiquen proponer al Gobierno acelerar las obras, ni al Gobierno vasco ni al Gobierno de España, aunque sí cabría proponer a ambos Gobiernos que se prioricen los tramos establecidos por la Unión Europea, que fue algo que ya votamos en esta misma Cámara hace apenas unos meses. El desarrollo de la red de alta velocidad en España en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización, priorización sistemática y sistémica basada en criterios objetivos. Esta es una afirmación que recogía la última iniciativa del Grupo Socialista que debatimos sobre la cuestión y nosotros estamos plenamente de acuerdo. Se puede decir que en ningún caso ha respondido a un ejercicio ordenado de jerarquización, priorización sistemática y sistémica basada en criterios objetivos, o se puede decir en palabras más entendibles que ha sido en demasiadas ocasiones y en demasiados casos una chapuza monumental. En nuestra opinión, en España se han impulsado líneas de AVE no justificadas en absoluto, por razones en demasiadas ocasiones electoralistas o clientelares. En España se han impulsado líneas de AVE allí donde no debían haberse llevado a cabo, por el simple hecho de que, por razones partidistas o de otras sin índole, interesaba políticamente a algunos llevar el AVE a un determinado lugar, contra todo criterio medianamente serio y riguroso. En España se han producido verdaderas cacicadas en esta cuestión. En España se han tomado determinadas decisiones en relación a este asunto sin otro propósito que beneficiar a determinados partidos políticos, a determinados poderes regionales, a determinada comunidad autónoma, a determinada provincia, a determinada ciudad, incluso a determinado pueblo o a determinado alcalde por simples intereses partidarios. Cuando uno indaga o simplemente observa a dónde han llegado y por qué determinadas líneas, solo puede llamarse corrupción y dispendio injustificado de dinero público. No solo se han provocado importantes ineficiencias o un desarrollo evidentemente asimétrico y desequilibrado de la red, sino que realmente se ha producido un desarrollo de la red a todas luces excesivo y, en casos concretos, absolutamente disparatado. De hecho, se han derrochado grandes cantidades de dinero público en este asunto. Es decir, se ha detraído dinero público de la educación, de la sanidad, de las políticas sociales, de la I+, D+, I, para financiar obras claramente innecesarias. Y de todo ello, evidentemente, son responsables el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Llegados a este punto, evidentemente, no se trata de pedirles a los populares y a los socialistas que pidan perdón por sus excesos, pero sí, al menos, que llegados al punto en el que nos encontramos no vayan a cometer de ahora en adelante nuevos errores o despropósitos. En general, se trata de que todos aprendamos de lo sucedido y, sin renunciar cada cual a sus principios fundamentales, sí, al menos, sepamos reconocer que demasiadas cosas se han hecho rematadamente mal. En nuestra opinión, el Gobierno de España debería llevar a cabo una revisión a fondo de las inversiones del Estado en materia de alta velocidad y debería someterse cualquier nueva inversión a estudios vinculantes de rentabilidad, de necesidad, de demanda social y de conveniencia también económica, cosa que en el pasado no se ha hecho en demasiadas ocasiones, no se ha hecho en absoluto. No olvidemos que estas inversiones las financian todos los ciudadanos con sus impuestos, pero no todos los ciudadanos ni todas las familias se pueden permitir coger el ave, cosa que no suele decirse ni recordarse. Y esto, obviamente, debe tenerse en cuenta, analizando en cada caso si la inversión planteada es realmente necesaria. En muchos casos, muchas de estas inversiones no han cubierto las necesidades reales de la gente, han creado deuda, no han resuelto problemas e incluso han creado problemas nuevos. Algunas obras y algunos tramos se han impulsado únicamente para favorecer determinados intereses particulares. Tampoco podemos olvidar que las inversiones en alta velocidad suelen hacerse a costa de las inversiones en la red convencional y en los recorridos regionales de media distancia, y en general se hacen, evidentemente, a costa del impulso de otras políticas públicas que nosotros consideramos más prioritarias y más urgentes. Nosotros no queremos que se abandonen todas las inversiones aprobadas, pero sí pensamos que debe revisarse a fondo la política desarrollada para que no repitamos los errores del pasado. Nosotros, ¿qué es lo que decimos al Gobierno de España y también al Gobierno vasco? Les decimos lo siguiente. Prioricen los tramos realmente importantes. Los tramos vascos son más importantes que otros muchos, sin duda, pero determinadas políticas públicas son más importantes también que esta infraestructura. Actúen con transparencia y rigor. No se guíen por intereses políticos inconfesables. Den explicaciones en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento vasco sobre la cuestión. Mantengan informada a la ciudadanía. Sean rigurosos en el uso del dinero público. Seguimos con visión de Estado y contemplen los intereses generales de los ciudadanos. Adelante, por lo tanto, termino, presidenta, con las obras del TAP en Euskadi, por ser una infraestructura ya iniciada e importante para unir Euskadi con el resto de España y con Europa, sin pausa, pero sin prisa y, en todo caso, sin olvidar qué es lo realmente importante. Y lo importante es el mantenimiento del Estado del bienestar, el mantenimiento de las políticas sociales, atender a los ciudadanos que peor están pasando y luchar contra la crisis económica. Y ciertamente me hace gracia esto de la equidistancia, ¿no? UPyD se sitúa en la equidistancia, según la representante del Partido Popular. Es decir, como si hubiera determinadas posiciones que son puras y naturales y el resto de partidos políticos tuviéramos que elegir entre una u otra. Nosotros defendemos lo que defendemos y lo hemos explicado. Y esto no es equidistancia. Y esto no es equidistancia. Creo que esto es más progreso y más modernidad que lo que efectivamente han hecho los distintos gobiernos de España a lo largo y ancho del país. Y creo que esto es una evidencia. Evidentemente, H. Bildu no es el progreso, evidentemente. Y el progreso tampoco es el derroche de dinero público. Y el progreso tampoco es las cacicadas, ni la falta de información, ni priorizar determinados tramos en lugar de otros que son claramente más necesarios por simples intereses espurios, ni el provincianismo, ni la falta de rigor. Esto tampoco es progreso ni modernidad. El progreso, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, es el rigor. Es el uso razonable de los recursos públicos. Es llevar a cabo determinadas inversiones, sometiéndolas antes a estudios vinculantes de rentabilidad, de necesidad real, de demanda social y de conveniencia económica. Justo lo que no se ha hecho en España durante largas décadas, en relación a esta cuestión y en relación a muchas otras obras. El progreso es reconocer errores. La buena gobernanza, atender al interés general, el respeto al medioambiente o la cultura de la eficiencia. Eso es, en nuestra opinión, el progreso y lo que reivindicamos. Ciertamente me hace gracia que cuando se debate esta cuestión, los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista, digamos, que vienen a confrontar para intentar demostrar, digamos, quién ha invertido y ejecutado más en relación a esta cuestión. Estaría bien también que fueran capaces ustedes de confrontar y compararse para saber quién de ustedes ha timado más a la sociedad en relación a esta cuestión. Es decir, quién ha derrochado más dinero público en relación a esta cuestión. ¿Quién ha sido menos serio? ¿Quién ha sido menos riguroso? Eso también sería interesante en lugar de plantear una carrera, a ver quién es el que ha aportado más a esta cuestión. También lo otro es importante y también los ciudadanos, evidentemente, quieren saberlo.